Ahora el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de tantos misioneros aquí, en esta Casa Rosada, que como dice nuestro Jefe de Gabinete, que lamentablemente iba a venir ahora a saludarlos a todos ustedes, pero se les complicó en la mañana la agenda, por lo tanto yo mando un saludo entrañable de Juan Abalmedina para todos ustedes, pero él siempre dice que en esta casa, cuenta la anécdota de un mozo de la Casa de Moneda en Chile, que como ustedes saben es la casa presidencial, y dice que le hicieron una nota y le preguntaron por los distintos presidentes que habían pasado, dice sí, acá los presidentes pasan, los ministros cambian, pero lo que no cambian son los invitados, acá han cambiado los invitados, están todos ustedes. El país federal, la forma como Cristina cree que hay que encarar la política a través de hechos concretos que beneficien la calidad de vida de la gente y desde la legitimidad que da el territorio, no desde un articulado de punterías o de punteros políticos, sino a través de los intendentes, que son aquellos y los gobernadores, que son aquellos a los que la gente eligió para que los representen, para dirigir, para comandar, para liderar, para llevar adelante los destinos de sus provincias y de cada una de sus localidades. Eso también es lo que ha cambiado en la Argentina. La cosa no llega a vía de cúpulas partidarias, sino llega a través de la legitimidad que da el territorio y la representación que todos sustentan, ustedes. Que estos días, con el tema de la reforma judicial, vemos cómo se vapulea por ahí el concepto de la soberanía popular. El único poder de representatividad que tiene la política, que tiene quienes llevan adelante los destinos de los poderes del Estado, son la gente. Es la soberanía popular. El poder popular al que ustedes representan a través de la representatividad que les dé el pueblo a partir de un voto. Por eso es muy importante también que las elecciones al Consejo de la Magistratura, tal cual prevé la ley que fue votada mayoritariamente en el Congreso de la Nación, sea aplicada en toda su intensidad de acuerdo a lo que votaron los representantes de ustedes en el Congreso. Creo que, Mauricio, es un día importante porque ya se ha hecho una costumbre a esta forma de trabajo con Misiones. Esta es la segunda o tercera reunión ya que tenemos de trabajo. Y hay 167 obras, 400 millones de pesos. Creo que es una de las provincias que más ha trabajado en la elaboración de proyectos. Por eso, ya está terminado y hay 167 proyectos. Algunos, decía José, que van a terminar de instrumentar hoy a la tarde. Y obras muy importantes, que son municipales, pero no dejan de ser trascendentes. ¿Y saben por qué? Porque hay una clara articulación entre su gobernador que cree firmemente en esta forma de gobernar de nuestra Presidenta a partir de hechos concretos que materialicen en situaciones concretas la mejora de la calidad de vida de la gente. Agradecerle también al Ministro de Gobierno, compañero y amigo de tantos años, Jorge Franco, al Directora de Gestión Municipal, Teresita Marinoni, al Presidente del Instituto de Desarrollo Habitacional, Santiago Ross, también compañero y amigo de muchos años. Al encargado de Mejor Vivir y Proda, Juan Carlos Pereira, al Director General de Asuntos Oficiales, Miguel Oneto, y de Asuntos Municipales, Ramón Da Silva, y al Presidente de Marandú, Enrique Ygros. Creo que... Y a los legisladores, el señor Diputado Nacional, Guccione. Creo que es un día muy importante porque hay 38 de ustedes acá que van a llevar obras concretas que fueron articuladas y diseñadas por el Gobierno Nacional a partir de los Ministerios de Salud, de Planificación, de la Jefatura del Gabinete, del área de, bueno, de Vialidad, la Secretaría de Vivienda, el sector de Energía, también el doctor Urquiza. Estamos todos trabajando articuladamente, todos los Ministerios, Ministerio de Interior y Transporte también, trabajando articuladamente para llevar soluciones concretas, pero fundamentalmente coordinadas para que tengan el efecto político de mayor profundidad en estas cuestiones. También al compañero Berta de la Secretaría de Deporte, con la cual vamos trabajando en todo el área relacionada con gimnasios y actividades deportivas. Y, bueno, están todos los intendentes que son a través de los cuales estas actividades llegan a la gente. Creo que también hemos firmado el convenio específico para el desarrollo de la red de última milla. ¿Qué significa esto? Llevar la fibra óptica hasta las casas de cada uno de nuestros vecinos, para que la banda ancha, para que el sistema de Internet pueda llegar a todos y cada uno de los habitantes de Misiones. Los chicos con el plan de igualdad de conexión a través de la computadora, de pequeño iPad o de la pequeña computadora que se entrega en cada colegio para que puedan llevar adelante las tareas y acceder a todas las redes del conocimiento vía de esta red de fibra óptica. El plan de igualdad cultural para desarrollar actividades en cada una de las municipalidades del punto de vista de los espectáculos, festivales folclóricos o toda muestra de cultural. El caso, por ejemplo, yo he presenciado en San Ignacio el festival de luz y sonido de las ruinas de San Ignacio, que es un tema que en algún momento hay que pasarlo por el plan de igualdad cultural porque es muy, muy interesante. Puede ser combinarse con algún espectáculo folclórico en la localidad o en otra localidad y hacer una transmisión vía cadena nacional para que todos los argentinos vean esa belleza. También es importante la fortaleza que le está dando Mauricio a la empresa provincial de comunicaciones porque es la que va a ir a cubrir todos aquellos espacios que no cubran las telefónicas privadas. No vamos a permitir ni estar sujetos a la especulación de las empresas de telefonía privada que solo quieren o van a invertir. Por supuesto que estamos con el compañero Berne trabajando desde la Secretaría de Comunicaciones para que eso no sea así, pero es fundamental tener la empresa testigo para que ellos vean que allí donde no estén ellos van a mostrar nosotros. Va a estar el Estado trabajando al lado de los intendentes para que cada localidad tenga su NAC, su núcleo de acceso al conocimiento, para que cada localidad tenga acceso al plan de Argentina conectada que es la fibra óptica hasta la puerta de su casa y para que cada alumno de cada escuela tenga acceso al plan conectar igualdad, es decir, la computadora. Creo que los que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron mención a la cuestión de la importancia estratégica que tiene este año electoral. Cada candidato representa en última instancia a la política del gobierno nacional en cada una de las localidades. Cada candidato del Frente para la Victoria, cada candidato de los partidos que integran este movimiento nacional y popular que lidera Cristina Fernández de Kirchner representan a la Presidenta y a esta política concreta de llevar adelante hechos que mejoren la calidad de vida de la gente. Caminos, viviendas, hospitales, escuelas, los planes del sistema de masivo de universalización de las comunicaciones. Esto habla a las claras de una política que como contraparte tiene, como decía Borges, a aquellos que se unen desde el espanto. O sea, su único discurso es el discurso anti-modelo, anti-proyecto político nacional, fundamentalmente caracterizándolo en la figura de la Presidenta. Como decía Parrilli, pocos presidentes a nivel inclusive internacional han sido tan agraviados como Cristina. Pero la agravian por las escuelas, la agravian por la Asignación Universal por Hijo. Aquellos que demuelen hospitales y reprimen a los enfermos, que también se transforman o se manifiestan como alternativa a esta política, agreden a quien construye hospitales. Cinco hospitales estamos anunciando hoy en la provincia de Misiones. Mientras alguno como única política atienden el desguace de los hospitales, la represión de los propios enfermos cuando reclaman por el desguace de los hospitales y solamente pueden perdurar como alternativas políticas por el encubrimiento mediático tremendo que tienen por parte del multimedia monopólico del Grupo Clarín y La Nación. Solamente por eso tienen la posibilidad de subsistir políticamente. Han demostrado inclusive, dentro de los propios partidos que se alían, dentro de ese esquema de espanto hacia el proyecto nacional, que ni siquiera entre ellos pueden ponerse de acuerdo. Antes del proceso electoral, Dios nos libre que fuera una alternativa de gobierno en el país porque lo que vimos en el 2000-2001 va a ser un cuento de hadas comparado con la realidad a la que van a llevar a la Argentina. Ayer veía en televisión a algunos líderes de esas alianzas del espanto, como les llamo yo, hablar de los subsidios, de los subsidios al transporte, al subsidio al gas, del subsidio a la electricidad. Entonces decían, lo que tenemos que hacer es como el juego de los palitos chinos. Ustedes lo conocen, son varios palillos que se juntan con una anilla y se abren. Y se va sacando de a uno y el que aguanta más antes que se le cae la cantidad de palitos que se le cae al otro, es el que gana. O sea, el que se le derrumba después. Esto es lo que quieren. Y esto, para los sectores medios, esto hay que explicárselo muy bien. Cada palito que se... Y decían, hay que quitarle los subsidios a aquellos que puedan pagarlo. Bueno, ya lo hizo el gobierno nacional a los sectores de más poder adquisitivo. A Puerto Madero, a los country, ya no tienen más el subsidio. Quieren decir que cada palito de ellos va a ser un palito, va a ser una quita del subsidio, una quita de esta mejora a los sectores medios. Que son los sectores que teóricamente van a ir a buscar ellos como apoyo. Entonces explicarles a todos ellos que los más danificados van a ser ellos. Porque el pueblo, a través de sus organizaciones populares, de sus intendentes, sus gobernadores, van a impedir que le quiten la Asignación Universal por Hijo. Pero los sectores medios van a ser los más vulnerables ante los ataques de esta gente que se junta a partir de una política de escarnio al modelo nacional a través de las personas. Porque son incapaces de cuestionar las políticas. Y cuando las cuestionan, lo que dicen es que hay que eliminarlas. Eliminar los subsidios al transporte. Eliminar los subsidios al gas. Eliminar los subsidios a la electricidad. Eliminar el plan Procrear. La Asignación Universal por Hijo. Privatizar Aerolíneas. Privatizar el YPF de nuevo. Eso es lo que quieren. Y no lo dicen y algunos lo expresan, pero no sale porque tienen protección mediática. De la misma protección mediática que han tenido cuando clausuraron la televisión digital abierta en Córdoba. O la que han tenido aquí cuando reprimieron a los enfermos del Borda. Por eso tenemos que estar muy atentos y saber que esta no es una elección más. Que cada voto, no estamos votando a una persona solamente, sino estamos votando el destino de un proyecto de inclusión social que ha hecho Kirchner y Cristina de la Argentina un país diferente del 2003 en adelante. Todas las ventajas comparativas que hoy tiene la gente van a ser eliminadas si esta gente tiene la iniciativa política en la Argentina. Por eso hoy más que nunca, el liderazgo de nuestra Presidenta y la conducción al proyecto nacional y popular es Cristina. Es la única garantía a la continuidad del modelo de transformación y de inclusión que existe hoy en la Argentina. Es la única garantía de que este plan más cerca pueda seguir profundizándose. Y hay que pedirles precisiones que expliquen en vez de la obra de la Ruta 12, en vez de la terminación de Yaciretá, en vez de las obras de vivienda en el interior o de los cinco policlínicos, qué otras obras van a hacer, cuáles son las alternativas que presentan o simplemente son la quita de subsidios, no hacer más viviendas populares, no hacer más construcciones relacionadas con el sector energético, fundamentalmente de usinas generadoras, más de 8.000 megas hemos sumado en estos años y todavía uno los escucha hablar de la crisis energética. Recibimos un país que exportaba energía en Brasil. Queridos amigos, compañeros, exportar energía es casi un delito. Cada vez que nosotros tenemos que importar energía de Brasil, como exportar, es un trámite burocrático increíble, porque tienen unas trabas regulatorias absolutas producto de una gran protección a su industria. La Argentina exportaba gas y electricidad porque había puesto bandera de remate a toda la industria argentina. Millones de puestos de trabajo perdidos, centenares de miles de industrias cerradas durante los 90 y los primeros tres años de este siglo. Nosotros, mientras tanto, del 2004, 2003 en adelante, construimos 8.000 megavatios. Construimos la línea NEA-NOA, que le da más seguridad al noreste y noroeste argentinos. Estamos trabajando fuertemente en la construcción del gasoducto del NEA para poder, con infinidad de dificultades, fundamentalmente también en la empresa monopólica, la productora de caños que se atalonan y tratan de evitar por todos los medios que la obra se lleve adelante, si no es bajo las condiciones que ellos nos quieren imponer. Cosa que estamos dando la pelea para que eso no sea así. Y que Misiones tenga gas, que Formosa tenga gas, que Corrientes tenga gas, que el norte de Santa Fe tenga gas, que Chaco y Entre Ríos tengan gas. Nosotros vamos a trabajar fuertemente al lado de todos ustedes, al lado de los gobernadores, para poder llevar adelante este gigantesco proceso de transformación y inclusión social que iniciara Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y continuara Cristina a partir del 10 de diciembre del 2007. De esa manera, Misiones ha crecido en su Producto Bruto Interno el 88% contra el 83% de la Argentina. La única manera de que Misiones siga creciendo es siguiendo la conducción, siguiendo los planes y proyectos, el plan quinquenal que vamos a ir a exponer dentro de pocos días, a posadas con el gobernador Clos. Ahí están los ejes del desarrollo de la Argentina. Que nos presenten un plan alternativo a ver cuáles son las obras que piensan llevar adelante, cuáles son las políticas en materia de salud que van a llevar adelante, cuántas cloacas van a construir, cuántas redes de agua. No lo dicen, no tienen plan. Es más, lo tienen, lo tienen oculto. Es desactivar este gigantesco proceso de transformación y eliminar todas estas ventajas comparativas para los sectores populares y medios. Como decíamos anteriormente, los sectores que primero van a atacarse es a los sectores medios que han logrado generar un proceso de mejora y de crecimiento social en esta época. Cuando hacemos crecimiento social no digo solamente que pudieron comprar un auto o cambiar el auto o mejorar la casa. Digo que han podido mandar sus hijos a la universidad, que han podido acceder a las redes de internet, que han mejorado su infraestructura de acceso a sus viviendas, que han mejorado la infraestructura escolar de las escuelas públicas a las que mandan sus hijos. A esto me refiero. Por eso es muy importante lo que decía Clos. Hay que avanzar, y lo que decían también los dos oradores, tanto Juan Manzur como José, hay que avanzar firmemente en explicar a nuestras comunidades la importancia de esta elección. La importancia de la elección de agosto y de octubre. Son elecciones importantísimas y que hacen a la profundización del modelo o hacen entregar el modelo a los sectores reaccionarios para que lo aniquilen y finalmente nuevamente nuestros pueblos vuelvan a abundar en el desempleo, la desocupación, la pobreza y la miseria. Muchísimas gracias. Gracias. Señoras y señores, con las palabras del señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se da por finalizado el acto de entrega.